Muy buenas gestioneros y gestioneras y bueno, bienvenidos al último día del mes ya, se me ha pasado volando, pero es que literalmente, de repente ayer estoy jugando no sé qué y digo, hostia, tú, que es día 30 y ya digo, imposible, porque encima empecé a perder rango, de 3 caí al 6, ahora estoy en el 5 de aquella manera, un poquito en la cuerda floja, entonces me quedé flipando y digo, bueno, pues segundo mes que no conseguimos entrar en Leyenda, no pasa nada, de verdad, tengo mucha ilusión por estos 15... Hacer el... Road tu leyenda con 15 mazos, ¿no? En plan, cambiando cada 2 días de mazo, como os estoy trayendo, y conseguir de verdad llegar a Leyenda, hasta ahora los 2 meses que lo hemos intentado, nos hemos quedado en rango 3, con el rollo de las estadísticas y tal, pues tengo que ser un poco más firme con los mazos, yo creo, sabéis, que en verdad repercute positivamente el que yo sea más firme con los mazos, porque al final soy más riguroso, por así decir, sabéis, más... Pero aún así no consigo llegar, me está faltando un pelo, se me está atragantando un poquito el meta de Gadgetzan, entonces no pasa nada, en febrero lo he intentado muerte, este mes tenía entre comillas la escuela de los exámenes, de hecho, los terminé hace una semana, y os digo, se me ha pasado volando esta semana, entre que después de exámenes uno se pone a hacer el loco y tal, pues a la mierda. Entonces chicos, hoy quería divertirme simplemente, vale, ya último día del mes, entonces os traigo el 1000 gigantes, el 1000 gigantes, se me acaba de ocurrir hacer un 1000 con el rollo los gigantes, vamos a ver que tal funciona, evidentemente sufriremos mucho más contra agro que contra control, no tengo estadística ni nada, porque este es un mazo que simplemente voy a jugar 3-4 partidas con vosotros, y ya está, vemos que tal funciona, y bueno, por diversión, vale, lo que buscamos es diversión. Yo os digo, contra agro en principio vamos a ir bastante jodidetes, contra control, pues es nuestro mayor, nuestro mejor enemigo, por así decir, entonces sin más, vamos a jugar, sobre todo un Renolog quizás, para vengarme un poquito a la temporada de los Renologs, pues esto es genial, vale, entonces vamos a jugar, vamos a ver cómo se da, no sin antes comentar que viendo el gigante montés me he acordado del rollo de los campamentos de cuando era pequeño, que iba yo a albergues y pues siempre te peleas por la litera que está más arriba, eso nunca os ha pasado, que vais y peleas por la litera de arriba, no sé, como que tiene más rollo la litera de arriba, entonces te pones Capullo, que me la pedí yo a la litera de arriba, pero así, te pones así literalmente, ¿sabéis? Claro, literalmente porque te estás peleando por la litera, entonces, más literalmente que nunca, claro, eso pasaba, pero me acuerdo de un campamento especialmente, chicos, me acuerdo de un campamento especialmente en el que de repente nos, el dueño del campamento tenía como unas vaquillas, ¿no? Y nos llevaron y dijeron, vamos a echar una carrera, van a competir nuestras vaquillas, así rollo por relevos, contra unos lobos que hemos encontrado por ahí por el monte, ¿vale? Y nosotros en plan de, what the fuck, qué cosa más rara, ¿no? Vaquillas contra lobos, si van a ganar los lobos Y resultó, nos quedamos todo flipando que ganaron las vaquillas y preguntamos, ¿pero cómo? ¿Por qué? Y nos explicaron, dicen, claro, ha ganado el ganado Ha ganado el ganado Y todos salimos perdiendo con estas cosas Hostia, es un cazador, gente, un valiente, un valiente Hostia Pues de hecho con cazador bajé el último día, estuve jugando un cazador, que no iba mal, ¿eh? Un cazador así rollo en Zod, incluso con Reno, Reno en Zod era la versión Y lo estuve jugando un par de días y la verdad que al final no me dio el win ratio que esperaba, ¿vale? Estuvo bien, competía algo, ¿sabéis lo que...? Se acercaba a competir, para que lo entendáis Me ha quedado el combo, ¿eh? Sin duda, me ha quedado el combo y de hecho me podría quedar el esfumar Entonces este tío puede ser de ese estilo, ¿eh? Porque ese mazo me faltaba un poquito para que la verdad fuese competitivo, pero no mucho Tengo dudas con el esfumar Es que es muy pronto para quedármele, es muy buena carta, pero es muy pronto Vamos a buscar otras cosillas, me quedo el combo que ya es bastante lento, entre comillas, contra cazador Vale, y un gigante, los gigantes son para late, pero bueno, pues si ha entrado, ha entrado Vale, que no me entren más gigantes, ¿sabéis? Que me ocupan si no mucho terreno aquí Vale, este no va a ser de ese tipo de mazo Bueno, vamos aquí para arma y atacamos o no Pues yo creo que sí, para que no tenga claro que tengamos los cuchillos De hecho, si nos ahorramos los cuchillos al siguiente, pues igual los ahorramos Elise, ¿por qué? Pues por... por ciclar más... ¿sabéis? Por ser más lento todavía en el mazo Ya que nos mete el mapa, pues es una carta más que ganamos, por así decir Va a ser agro este Tiene toda la pinta Le saco... le voy a sacar el murloc, ¿eh? Si me lo mata, mala suerte, pero yo se lo saco Así, a pelo Vale, no me ha tocado la de cero de maná Ok, al turno siguiente, pandilla, tendrá que caer No creo que juega a matármelo, sería una jugada muy lenta por su parte Efectivamente No me lo mata Le podemos echar pandilla a orador del sino No, lo veo bien Le tradeo Y orador Y entramos en turno 5 Free en principio, ¿vale? Salvo que quiera gastar aquí un matar, un disparo mortal o algo semejante Entramos turno 5 limpios Igual para una Elise Viendo cómo está el panorama Al esfumar me llena muy bien tenerlo aquí, ¿eh? Esto gloria bendita Vale, decide equipararma, es buena jugada teniendo en cuenta que... Una de las cosas malas que tiene el mazo es que no tenemos curación, ¿vale? O sea, está muy pensado para jugar contra control Entonces si el tío decide ir a cabeza, nos puede hacer daño Ya lo aviso Vale, jugamos Elise, hacemos mesa Y a ver qué nos juega él 6 de mana, una crin alta Uf, este tío puede tener un combo o algo, ¿eh? Esto puede ser esto y esto, yo creo Porrazo no me termina de convencer aún Yo creo que teniendo, vamos a hacer así Vale, otro esfumar Pues bien que viene Así queda bien Porque porrazo Taurisan no es el mayor acierto Hombre, la mala podemos meter a rastrapies aquí Pero lo suyo es hacerlo con este Tampoco le queda tanto a este ya para salir, ¿eh? Uf, este tío Qué miedo, qué miedo, qué miedo, gente Y a ese tampoco se lo puede volver a la mano O tampoco debería, al menos Pues igual sacrificar Elise Yo creo que así A ver, ¿puedo jugar una rastrapies? También puedo, a ver No, es que no la hago mil Por una no la hago mil ¿Gasto la rastrapies? Es mejor que no hacer nada, yo creo Vamos a hacerlo Es un 3-5 Es como mantener a Elise en mesa Y si no es que era no hacer nada Y encima el taunt, pues bien, viene Es verdad que perdemos uno de los dos taunts que tenemos Pero es lo que hay Es que esperar aquí No sé cuánto puedo tardar ¿Sabéis? Encima dependo de un combo, no sé qué Pues saco a este a pelo si quiero ahora Y ya está Y me olvido del combo y de todo Que 3-5 no está tan mal Le obstaculizamos ahora un poquillo Ojo al que nos saca En principio nos podemos defender muy bien Estas tres cartas me dan Mucha tranquilidad Muchísima tranquilidad Al turno 9 voy a jugar esto con esto Combina muy bien Porque bajas el murloc Luego otra vez si quieres Al turno siguiente O sea, te lo vuelvo a la mano Siempre es positivo 17-20 8 cartas Si no juega mucho Podríamos jugar murloc Pero en principio, hombre, jugará algo Curator Eso estaría gracioso Que juegas el curator ¿Vale? Bueno, eso no está mal Robo otra carta La verdad es que soy un valiente Jugando con cazador Hace muchísimo que no he encontrado cazador No sabe que elegir Si sabe que somos mil Nos hemos de pelo muy rápido Quizás me lo había guardado un poco más El problema es que tampoco Me entraba muy bien en ese momento Vale, invoca Eso va a ser un Devolvérselas a la mano Riquísimo Ostras, tú Espera, espera, espera Espera, espera Espera, que aquí hay muchas cosas Me interesa quemarle las arañas O me interesa que le vuelvan a la mano Me interesa quemárselas Yo creo Me interesa que más Se ha enseñado una carta Estiratoria a tu mano Me interesa que mueran Entre hiperterribles sufrimientos Entonces Vamos a hacer las cosas bien Para que mueran las arañas Lo primero es darle robo Kai, luego esfumar no podría Tengo que esfumar No podría salvo que robe preparación Kai, sí que podría Si no lo que hago es matar a una araña Igual es muy pronto también para el esfumar Nada Voy a dar tiempo Voy a dar tiempo al esfumar Uf, ese era buenísimo De hecho es buenísimo aún Vamos a hacerle mucho, mucho, mucho A ver Dos Yo creo que me renta levantármelo Siempre me pasa lo mismo con este mazo Gente, siempre me pasa lo asquerosamente mismo Voy a hacerlo así, eh Me da igual No, no me ha dejado 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 Bueno, le he quitado un montón de cartas, eh Pero no me ha dejado Tres, seis, nueve No me ha dejado No me ha dejado No me ha dejado No me ha dejado Y era importantísimo subirnoslo por la pandilla Siempre me pasa lo mismo con este mazo Que al final me puedo pensar las cosas mil veces Empiezo pensando tonterías Y cuando me doy cuenta de la realidad Uf Ahora sí es posible que no sobreviva Posible ¿Vale? ¿Vale? Bueno, ya no nos sobrevive ¿Cuántos nos quedan? Nos quedan otros dos Otros dos oráculos nos quedan dentro Bueno, no es tan difícil que lo vayamos robando, eh Y mientras tanto tenemos esto Que esto es gloria bendita Ahora mismo El abanico de cuchillos Sería ahora mismo precioso Pero ya hemos gastado los dos como inútiles La misma masita la que he liado ¡Ostras! Ha metido muchísimo daño, ¿no? ¡Ostras! ¡Ostras! Esto es la leche ahora mismo Qué pena no tener el murloc Pero esto es buenísimo Mejor que fumar Sí, mejor que fumar Ya caerán los de fumar Esto es muy bueno lo que hemos tontecao, eh Ay, qué pena lo del murloc Porque es que le íbamos a ir ya a full Le metíamos a través pandilla Y íbamos a robar un montón de murlocs ya ¡Ah! Qué dolor Bueno, a la mierda Ya os digo Esto me da mucha tranquilidad Tener dos de fumar Bueno, mucha Ojo, que tiene cinco daño aquí Y estamos a trece Quien dice mucha tranquilidad Es que es muy optimista, ¿sabéis? Me ha faltado eso El tiempo justo para levantármelo Era solo levantármelo Y justo estaba llevando la acción Y me ha cortado Un segundo de reloj era Mamasita Hombre, no va a ser un segundo Bueno, podría ser un segundo de plato Un segundo plato Pero no, no un segundo de reloj No cargar Vale, firmo, firmo Tenemos que disperar, de hecho Tenemos porrazo El cargar sí que me hubiese asustado, eh Yo no sé ni qué cartas le he quemado He visto alguna por ahí Pero como estoy tan pendiente de mi jugada Luego no me entro bien ni de lo que le quemo Ahí, en principio, porrazo Perdón, porrazo Visteraz Que porrazo, si le podemos hacer mil Tampoco está mal, eh Vale, eso lo hacen por quitarse cartas Evidentemente Y posiblemente juguemos El gigante arcano El tío tiene que... Va lo que va Y es lo que tiene que hacer, eh Uff Vale, tengo para todo, eh Tengo para todo Allá calma, allá calma Mucha calma Tengo doble porrazo, de hecho Pero no, 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 no No pierde carta No pierde carta Y si no pierde carta No juego yo de doble porrazo Me lo guardo por ahora Claro, lo que pasa es que el visterar Hace daño a cara ¿Doble porrazo? No, pero este yo creo que se lo mato mejor Vamos a hacerlo así Así A este sí que es porrazo Eh, para abajo La cara Y renuevo arma o moco ¿Otro arma va a tener? Yo creo que no Pero ahí sí, sí Bueno, voy a hacer así Voy a hacer así en cualquier caso Qué pena, chicos El gen Buah, es que si le hubiese metido esto Luego volví a hacerle mil Volví a meterle a la pandilla Ay, qué penita me ha faltado Y ya os digo Buah El no ser tan torpe Aún así estamos ahí, eh Estamos combatiéndole bien Yo creo Yo os digo Le fumar es muy bonito ahora Tengo curiosidad Por cómo vuelve este ¿Vuelve como A coste doce Después de le fumar O vuelve como le teníamos? Igual vuelve a coste doce, eh Tengo curiosidad No lo sé Él no tiene letal, eh Si lo tuviese letal Yo lo había jugado Lo que pasa es que Los turnos corren en mi contra Con eso, ¿sabéis? Si voy usando el poder de héroe Cada turno En un par de turnos Estoy ya Con dolor Roba Uf Vale Ahí lo tiene Uf Bueno Al menos no hemos gastado el moco ¿Sabéis lo que os digo? Igual tiene letal igualmente ¿Sabéis? Pero Vale El orador ahora mismo no nos sirve Igual devolverle Le acá a la mano Con un porrazo No Que han ya os digo Luego lo sé fumar Tengo que hacer así seguro Así seguro Así seguro Y si se lo vamos a volver a la mano ¿Vale? El egg no me da miedo De volvérselo Y yo creo que así Y renovar arma 11-12 Estamos a uno de letal, gente A uno de letal No lo tendríamos, eh Y de hecho lo puede tener el abra Un presuroso No sé si se lo ha quemado o no Un matar sí que se lo quemamos Me fijé ¿Eso qué es? ¿Reno? Eso es Reno Bueno, juega ya Reno Ostras Es un poco Loco, pero ¿Qué cartas me quedan repetidas? Me quedan dos oráculos Es que no sé qué cartas me quedan repetidas Pero no deben ser muchas Faltando medias cartas, eh Que me queden dos repetidas ahí Dos oráculos Ojo Si robo oráculo Igual le tiro bandilla aquí, eh Porque me da la vida Nunca mejor dicho Y encima luego me lo podría levantar Bueno, eso ya veríamos Necesito robar oráculo E igual le tiro Reno, eh No lo descarto Hostia, pero es que me mete un triple Reno Colegas Es que es todo tan heavy Claro, me mete un triple Reno O sea que robando un Reno Me caería otro repetido Oh, vale Tenemos dos turnos Que nadie se lleva a engaño Oh, esfumar Es que tengo muchas dudas con el esfumar De cómo aparece esto Cuesta Durante esta partida En principio yo creo que va a costar Va a costar lo que tiene que costar Pero claro Si he hecho esfumar Esto lo vuelvo a la mano O sea, habría que matar aquí Vale, que mola la siguiente carta El problema es Que es lo que os digo Bueno, vamos a hacer así Así Vamos a esfumar Solo para saber qué pasa Pero sí, me lo deja bajar Me lo deja bajar O sea, sale baratito Sí Full mesa, eh 16 Mucho daño Mucho daño El problema es que va a volver a jugar Reno O me acaba Una de las dos O me acaba o vuelvo a jugar Reno ¿Cómo me rayo yo con este mazo? ¿Sabéis? La primera partida se va a perder De aquella manera De aquella manera Nos vamos a quedar cerquita Porque me sabía ya, eh Consagración Con eso llega ya Me ha faltado Ese Murloc Que no conseguí subir Es una partida Subir ese Murloc ¿Sabéis lo que os digo? Y no lo he conseguido subir Porque empecé pensando En los pajaritos ¿Sabéis? Empecé pensando en los pajaritos Y de repente cuando me quise dar cuenta Ya no había tiempo Por mis narices Que recupero Rango 5 Voy a ganar los otros dos Chicos Voy a ganar Vamos a echar en principio 3 Albo que ahora me toquen agros Que igual echamos 4 Pero quiero recuperar Rango 5 El primero también es verdad Que es el de calentamiento Hacía mucho que no tocaba Un mazo mil Y se me ha notado yo creo ¿No? En plan en la lentitud El pícaro mil Hacía muchísimo Que no cogía Todavía druida Cogió algo durante este tiempo Pero pícaro nada Nada, nada Y se me ha notado mucho Mucho, mucho El tema ahí De esa falta de velocidad Es que también se me ha notado Que robó Bran Y robó todo ahí de golpe Y he dicho venga para adentro Y luego no es Vale, esto está bien A ver si nos inicia Con la clériga Tengo dudas Con el gigante montés Tal vez me lo quede Esfumar tampoco es malo Y este tío va a ser más lento Lo que pasa es que es una mano Muy lenta la que me quedaría Pero voy a hacerlo Voy a quedarme con una mano lenta Me quedo ya un esfumar Vale Es que sacerdote en principio No me da miedo El problema puede venir A partir de turno 5 o 6 Cuando me tenga mucha mesa Y para eso tengo esas cartas Pero el early vale Eso es bueno Está bien Probablemente aquí podemos arma Uy, si llega a bajar eso También os digo Que si llega a bajar eso Me voy a la mierda Pero uy, si llega a bajar eso Bueno, la carta que tenemos Es bastante buena Es muy incómoda Para un sacerdote Un 4-3 No le vamos a atacar Porque se lo dejaría Muy fácil de limpiar Y vamos a intentar Limpiárselo luego Con el abanico de cuchillos O con la cara Un tío listo Un tío listo Vale Vamos a ver No se lo podemos bajar Salvo que gastar el abanico de cuchillos Algo que gastemos el abanico de cuchillos Algo que gastemos el abanico de cuchillos Es exagerado Lo hacemos así Y más teniendo el gigante montés Y toda la pesca de cuchillos que tenemos Ojo, eh Porque si le consigo bajar el combo de dos Un sacerdote no tiene muy fácil Cómo limpiar dos, eh Cómo limpiar uno, sí Pero cómo limpiar dos Ojo que se puede meter Un pequeño lío Puedo jugar un abanico de cuchillos Por jugar Yo creo que no Al turno siguiente Le puedo bajar eso ya 3, 6, 8 Vale, es reheno Yo creo que casi mejor Que sea reheno No lo sé Pero casi mejor Yo ya no sé ni qué creer Vale, por ahora tenemos nosotros Más cartas que él Así que creo que no es buena idea jugar Eso, no es tan mala, eh Al menos 1000 no nos hacemos Si puedo sacar 3, 6, 9 1000 no nos hacemos Si puedo sacar Esto con pandilla Lo voy a sacar ya, eh Porque además nos viene bien Juntar cartas para el gigante montés 3, 6, 8 Vale, otro rastrofies Y otra pandilla 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 El murloc Y ya está La otra opción era moneda Y sacar eso Pero es una opción Demasiado columpiada Ah, sí, señores Yo creo Es verdad que teníamos Otra pandilla ya Pero bueno Eso lo sabemos ahora No cuando lo he jugado Este me suele por 3 6 3, 6 Sí Poco en bar Voy a hacer combo, eh Voy a bajar 888 3 Con moneda Me da Vale Lo tengo que bajar, eh Hombre, la otra opción Es el fumar Que no es tan mala Y le hago 1000 Y tengo 2 el fumar Y a malas No va a tener esa mesa Nunca Vamos a fumarle, eh Al turno siguiente Misma jugada Repetimos O sea, al turno siguiente Es lo que teníamos Pensado hacer Le vamos a quemar una carta A ver que le quemamos Uf Uf Uf, es a la muerte Uf, es a la muerte Nos podría haber dado Problemillas Quitar eso Está bien, está bien Está muy bien Vale, que baje eso Está bien ¿Y cuál es la otra? Ok Ya os digo Tenemos otra a fumar Así que no me da mucho miedo eso Vale Eso estaba bien Y ahora De hecho no gastamos ni moneda Pues yo creo que nos sale bien Hombre Esto ha quedado bonito Le estamos ahí dando cañita, eh Es la segunda partida que juego Yo creo que ya va más entrenado esto Y bueno Que nos baje los dos es posible No es difícil Pero es posible O sea, no es fácil Pero es posible Vale, uno Ahora es muy fácil Que nos baje los dos No me ataques Que bajo el otro rastrapies No me ataques el otro No me le toques No me le toques A cara A cara Si me estás bajando ya la vida Estoy en 14 Ahí No, 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 no No tienes nada Vale, vale Firmo Vamos a ver Aún así estamos con vientes, eh No os voy a decir que no Vale Esto me da un poquito de vida Yo creo que esto es seguro Tal vez un abanico De cuchillos Tal vez No me queda tal No es para combar el otro Leviscerar Ostras, que buena la apuñalada Un poquito antes Eh, pues así No puedo hacer nada más Me lo mata con dos Ya lo sé Moneda visceral Al 5-4 Uf, igual tenía que haberlo sacado Por retirarle mesa Pero bueno Vamos a guardar cosillas Vamos a guardar cosillas Que todavía queda aquí Todavía aquí queda mucho que cortar Y él Él no va a tener mucho daño a cara Yo sé que contra un sacerdote Estando por encima de 10 de vida Estamos ok Pero sí Haberle hecho un evistrar ahí Entraba muy bien Con la monedita Vale Vale No va Mal desenterrado Y me limpia va a cara Me limpia Qué pussy Me tiene casi hecho Y me limpia Uf Este va por bichos, eh Este no va por Este no va por defensa Este va por ataque Debería, vamos Se lo puedo matar con un talno espuñalada No muy difícil Yo creo que es lo suyo Para sacar el talno espuñalada No me queda abanico de cuchillo El esfumar El esfumar es lo que me da la vida ¿Sabéis? El tener ahí un esfumar Es lo que me permite Que si hay un problema Tener un plan B Vamos 19-16 Ahí vamos bien Como es normal Por la pandilla Necesito otro oráculo Bueno Lo que nos ha traído Tampoco es malo, eh Pero me voy a guardar Como limpieza en área inesperada Prefiero hacer así Y así Bueno, atacamos Me hacemos así Yo os digo Necesito Otro oráculo, ¿vale? Que no me pase como antes Que se me quedaron los oráculos atascados Él está jodido de cartas O sea, me refiero Tiene muchas cartas en manos Eso es bueno para nosotros Es que según venga el otro Mirad lo que tengo por aquí ¿Sabéis? Estos son muchas cosas Y además robaríamos cuatro cartas Que puede ser Bueno, un montón de cosas Solo necesito que me entre Esto me va a dar una carta para robar Y la van a ir con cuchillo Si lo quiero buscarme a otra ¿Y cuántos me quedan? Tres Tengo tres metidos O sea que Tenemos bastante posibilidad de robarlo Vale Esto se puede jugar también Todo dependerá si me mata tal o no Vale Eso no es ningún problema Vale Y eso es bueno Si tuviésemos lo otro Vamos a empezar así Esto me cambia un poco el guión Pues yo creo que voy a jugar a mesa Así llevisceramos Yo no lo veo tan mal esto Y bueno Con la tontería Estamos metiendo presión Bueno, presión Yo creo que es De la presión que le puedo meter esto A armarte los gigantes Evidentemente Que es la presión más seria Necesito el pececito Vale Vale Uf Eso está bastante bien No es pececito Bueno Tengo gigantito al menos Vamos a tradear Quiero pececito Ya os digo Vale Pececito Pues pececito para adentro Vale Y vale Pues pececito para afuera Tres Seis Nueve Pues sacar moneda Y voy a hacerlo con Bran ahora Vamos a hacerlo con Bran ahora Vale Tres Seis Ocho Hay que sacar moneda Tres Seis Entramos clavados Todo bien Orador Agente Bueno Han perdido dos cartas Que no le va a importar mucho perder Ya lo digo yo Pandilla aquí Y matarle este yo creo Para quitarnos de líos O devolvérselo a la mano Lo mismo es Pues se lo llevamos a la mano No nos guardamos la puñalada Y le dispera Y nos queda de fumar Vale Bueno es Al turno siguiente Viene el atraco 11-6 Esto es muy positivo Esto también Tenemos muchas cosas buenas Esta partida para perderla No quiero perder esto De ninguna de las maneras Ya perdí la de antes Pudiendo haber hecho algo más Por no jugar rápido Y esta no la voy a dejar perder No, no, no La cuerdecita está vendome gana Es imposible que tenga este daño De hecho yo creo que me sobra 10 Con 4 tendría miedo Pero con todo lo que sea Más de 4 o 5 Estoy a salvo Contra un sacerdote en principio Salvo que llevo un combo muy raro Que no tiene pinta Tiene pinta de ser un sacerdote Dragones reno normal Hombre Tiene el tema de cazacus Pero ya os digo Ahí el esfumar es lo que me da la vida ¿Vale? ¿Se entiende? Ha gastado ya el turno Gran parte de él ¿Ok? ¿Se entiende también? Se entiende todo Venga Jugemos 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 Hagamos juego Le vamos a quemar otra carta más Bueno Y alguna más Vamos a hacer puñalada Para ir bien despacio Podemos sacarlo ya Me levanto a uno Hago Pin Pan Y esto es precioso de jugar Y otro Si le vamos a dejar ya sin cartas ¡Uuuh! ¡Uuuh! Ese reno No contaba yo con él Con quemárselo Pensaba que lo iba a tener ya en la mano Vale Pues muy rico quemarle ese reno ¿Qué queréis que os diga? Vale Dejamos una mesa equilibrada Con 2-8-8 Ya Está bien Yo creo que no merece la pena jugar nada Salvo el orador del sino No, no, no El orador del sino es la carta Que siempre tienes dudas de jugar ¿No? Si, no, si, no ¿Qué haces? Yo creo que esto es poder de héroe Y cara Y empieza Empieza lo bonito ¡Uy! 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 Un puntito de fatiga Un puntito de fatiga muy rico Amigo Vale Bien Y a uno me lo va a sepultar Y eso le va a dar vida con la fatiga Yo creo que el sepultar no le ha salido por ningún lado Así que uno lo puede sepultar Igual, ¿no? Igual, no sé No, pero es raro Yo no se lo he visto Igual sí se ha quemado Pero yo no se lo he visto Vale, juega Juega lo que tiene que jugar el tío Que es a buscar una a la muerte O similar Vale, nosotros también El esfumar es nuestra Nuestro comodín Por si pasa algo malo, ¿vale? Entonces nunca lo jugaremos Vale Le puedo hacer mil Tres, seis, nueve, diez A ver, esto yo creo que va a requerir De un eviscerar seguro Yo creo que el ise también puede ser otra carta El moco también es otra opción Pero voy a sacar el ise Por retrasar un poquito ahora mismo el tema de la fatiga Y ojo porque nosotros estamos en fatiga muy avanzada, ¿eh? O sea, me refiero Estamos en vida muy avanzada Fatiga menos, pero vida... Estamos jodidetes Vale, todo bien Esperad que igual tengo letal, ¿eh? Cuatro, cinco Sí, sí, sí Tengo letal Tengo letal Tengo letal El segundo, sí Ya sí que me siento yo un poco más metido en el tema, ¿no? En lo que tengo que hacer Que empecé muy, muy perdido la primera partida Muy, 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 muy perdido Y vamos a jugar la última por recuperar ese rango cinco, ¿vale? No quiero acabar de poner rango seis Si nos toca un agro, mala suerte Vamos a estar jodidos Nuestra única defensa contra agro Un combo de gigantes, ¿sabéis? Y que sea perfecto Que sea muy rápido y perfecto El gigante con el rastrapier Y que no pueda pasar por ahí Pero es que incluso Si le curva bien Puede pasar por ahí Bien, brujo Bien, bien Uf, qué a gustito No se arzó, ¿eh? Que me la lías O sea, un brujo normal y corriente No pido más Pandilla afuera La veo muy pronto Mago, sangriento Tengo dudas Me la voy a quedar Vale, otro visceral Eso es malo O sea, no quiero que se me junten estos dos Bueno, esto está bien Con el mago, sobre todo Está listo Bien, bien, bien No tiene pinta de que sea azul Voy a haber atacado De hecho tenía que haber atacado Pero bueno Y luego iba a renovar arma al siguiente Bueno Igual bajamos talnos Si no, bajamos algo de mesa Y además ciclamos robo Lo que pasa es que no lo necesito para nada Y luego el abanico de cuchillos Igual me ayuda talnos Otra opción es bajar bran Pero puede tener una carta de 3 de maná Que me lo mato automáticamente Yo creo que aquí no hay que jugar Vamos a ver ¿Puñalada? ¿Puñalada o nada? Yo es que no veo ni necesidad de matárselo Al 5 entramos Al 5 entramos con esto Esto, esto Y limpiamos lo que nos haya hecho Vale Pues un turno más Llevo avisario Este no es muy normal, ¿eh? Este es curiosete Nada, simplemente así Vamos a comer un poquito en este turno Al siguiente limpieza de mesa absoluta Bueno, absoluta Con lo que hay ahora mismo me refiero Ah, el avisario Coño, estoy atontado El avisario ha sacado De aquí Ya os digo que Que a veces me atonto una burrada Bueno, limpiamos mesa Es verdad que Tenemos que comer 3 con cara Pero limpiar mesa Siempre viene bien Ah, es reno Así que hay Hay que ir con confianza Pero teniendo en cuenta Que tiene un combo, ¿eh? Tiene un combo Del tema del heroi Probablemente Y hay que tener cuidado con eso Voy a darle a metido puñalada Vamos a guardarla El combo necesita meter Taurisan No sé qué No sé cuál Así que por ahora el combo me preocupa cero Ya le pondremos los taunts ¿Sabéis? Cuando vea peligro yo el combo Eso habrá que guardárselo para ese momento Eso sí, los taunts El que robe Todas esas cosas Vale, eso es puñalada Clarísima Podría meter incluso el orador Si no le doy mucho valor al mago Pero yo creo que Turno 6 Puedo cortar un Taurisan Pero tengo un Taurisan muy fácil Para quitármelo Si lo tiene me lo va a sacar igual luego Mira, si no tuviese recursos Para quitarme a Taurisan Pero teniendo esto Es que es tan sencillo Como hacer pumba y ya está Vale, no lo tiene Es muy importante eso Vale Yo creo que debemos jugar Aunque se acerca al fin De hecho se podemos matar Lo veo un poco greedy De hecho le podíamos haber metido el Bran Pero bueno No le podíamos haber metido el Bran Porque quiero meterle a la pandilla Entonces en verdad no podíamos Lo que pasa es que la pandilla Ahora no es tan esencial Teniendo en cuenta que tengo Que tengo otro oráculo No me fijan que le hemos quemado Mal voy Mal voy Pandilla ¿Y me lo cargo al orador o no? Yo creo que no es necesario Vamos atrás ya 3, 6, 8 3, 6, 9 Está todo bien contado Vale, tenemos los dos arrastrapies Para ahora no me sirven Pero bueno Veremos en el futuro Lo que hay que hacer ahora Es un poquito De quitarse cartas Otra vez que no me doy cuenta Lo que se ha quemado Me cago en mi vida Que empanada tienes Carrie Y Kazakus ya lo ha jugado Por 5 Vale, me falta el esfumar Vale, necesitaríamos ese esfumar Como os digo Y no lo podemos conseguir De ningún lado Tal vez Orador oráculo No lo veo tan mal Orador oráculo Lo que pasa es que Nos forzamos a muchas cartas Son 5 Me caerían 3 de mana Estaba intentando ver Una jugada De bajar un arrastrapies Con orador Esto es seguro Arrastrapies Con orador Es difícil Que nos sirva ¿Sabéis? Pero easy Lo que pasa es que También gasto Un arrastrapies Que no es la idea Voy a sacar un Murloc A ver que robamos Tengo que jugar algo Eso sí Para no hacerme mil Luego Vale Ok Pues no han sido Cosas muy buenas Las que hemos robado No han sido Cosas muy buenas Creo que va a estar Un x-ray aquí Vamos a dejarlo así Ojo porque Necesitamos actuar ya Necesitamos actuar ya Vale Ok Uff Necesito Es que necesito Como el comer El fumar Gracias Gracias Vale Pues esto no tiene mucho Estoy pensándomelo Pero es por Es por sureo No tiene más Hay que fumar Y renovamos Seguimos en ello Eso es muy bonito Eso es muy bonito Acabo de quitar daño Del combo Eso es muy bonito Chicos Este sí me he fijado Que se lo he quemado Y eso quita daño Del combo Y eso es precioso Para las condiciones En las que estamos Tengo que jugar hechizos Por el tema De estos Eso me viene bien También Me está dando tranquilidad Este hombre Y eso está muy bonito ¿Lo hacemos? Yo creo que sí Podemos jugar ya uno A estos Un combete Pensa que jugar esto Y esto también Era muy bonito Pero bueno Vamos a guardarnos La limpieza ¿Vale? Por ahora voy a sacar ¿Cuál es mejor Limpiarle antes? Hombre Lo suyo es limpiarle antes Así que vamos a hacerlo En verdad Lo que pasa es que Pierdo el viscerar Cada cosa tiene su pero Venga Vamos a sacarlo Vamos a hacer así Así Y voy a gastarle El viscerar Creo que me sale bien Esto Limpiamos ahí Dejamos W88 Tendrá que ingeniarse Para limpiar Al turno siguiente Ya estos dos Están más jugositos De hecho Tengo combo con esto Imaginaos que le ha tirado Un vacío abisal Pues ponemos una limpieza Pues tengo Tengo para repetir Creo que siempre me da tranquilidad 10 a 14 Vamos bien No está ganado Pero vamos bien Quemar la taurisana Ha sido muy importante Y no fijarme en las otras dos Que le he quemado Muy de tontos Vamos a ver Que nos juega El buen amigo Que me dedico Pim pan Si el turno siguiente Lo tengo hecho Solo me tiene que dejar Que lo tenga A ver Esto también está bien Tengo diversas jugadas Eso me gusta Me faltan hechizos Ahora mismo Pero bueno Bien Eso es muy bueno Porque podemos repetir Eso es muy muy bueno Muy 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 bueno Y ataco a cara Ya que voy Está sobrado Ahora mismo Él está destrozado ¿Puedo tener herramientas Para limpiar nuestros dos? Sí Puedo tenerlas Pero ya Empieza a doler esto ¿Vale? Ok Vale Esto a mi me duele Pero yo creo que Otro 8-8 También le duele a él Y esto también ¿Por qué no? ¿No? ¿Para qué vamos a tradear? ¿Para qué vamos a hacer nada? Venga Vamos allá Empieza lo bueno Me puede limpiar esta mesa Sobrecogedor Explotárselo Y llamas ¿Sabéis? Algo así necesitaría Vale No va a poder Bien Roba Roba Está bien Está bien Ahora poder de héroe Métete un poquito De poder de héroe Uy que pussy Ya estamos Ya estamos con el reno Eso es que quiere ir a O sea quiere hacer daño Vale 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 Veremos quién hace aquí el daño Me las tengo que ingeniar Para no recibir más daño ¿Eh? Que tengo miedo Empiezo a tener miedo ya del combo Vale Esto está bien Va a perder cartas Me voy a encargar de que pierda cartas Las últimas no las va a haber Pero ya os digo yo que no Que bonito Que bonito Vale Vale Y le queda una Se le quema ya O sea no tengo ninguna necesidad De jugar ahora al otro Le puede volver a la mano reno Fuera de coñas Que le puede volver a la mano reno Porque Porque no Porque le peta Pues por qué no Lo veo hasta bien Creo que es la primera vez en mi vida Que devuelvo una mano a un reno Y bueno Le tradeo eso Somos pussies Yo creo que vamos a ser pussies Al turno siguiente lo veo hecho La cuestión es este No quiero No quiero nada de daño No quiero sorpresas ¿Sabéis? Quiero dejarle Todo bien Bien hecho Vale bien Más de daño que pierde Si puede tener Liroy con sobrecogedor Pero le falta Lo que no quería es que tuviese Un punto más de daño Porque yo por el otro lado Lo veo esto ganado Vale me voy a limpiar Me cago en subida Y en bajada Y me cago en todos los momentos Y en llano Vale Se lo podemos limpiar A ver A ver Ha comido uno No Ha comido cero Va a comer Uno Dos Tres Cuatro Come cuatro Con mi combo Perdón Uno Dos Tres Cuatro Lo come bastante Pero no es letal No es letal Yo creo que esto Jugará a mesa Un turno Un turno con calmita Sin más Así en plan Bajamos mierdecilla Encima ha gastado Muchas cartas de limpieza Si Los turnos corren a nuestro favor ¿Sabéis? Bien Positivo Y ya por letal Ya sí que sí Ya 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 lo tenemos Ya lo tenemos Igualmente Me da igual lo que juega De efectos secundarios Y primarios Y lo que sea Tenemos el letal Ah Por él Bien 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 Ok Ok Y bueno Ya el turno siguiente Se moriría Podemos Podemos matarle nosotros En este No, no podemos Podemos meter pandilla aquí Para aguantar más Y tal Y yo qué sé Y poder de héroe Se rinde Estaba hecho Perdía por la fatiga Entonces bien La verdad es que nos han tocado Tres rivales Que eran ok Los tres, ¿no? Sobre todo Estos dos últimos Es verdad que el cazador Pues hombre Pues tenía ese toque agro Que aún siendo reno Uf Con las armas No sé qué Nos debilitaba ¿Vale? Y ha sido la partida Que más Trabajo he jugado yo Vamos a abrir un sobrecico De gallezán A ver que nos entra Pero luego Las otras dos Se han dado bien De verdad que pienso Que este mazo Hombre Como competitivo No sé A mí sobre todo No lo juego en competitivo Y no lo recomiendo Como competitivo Porque es muy lento Sabéis El tener que esperar Siempre a la fatiga No sé qué Las partidas no se cien Hasta ahí Hostia Es lento Pero competir Da guerra Sobre todas las cosas Así inmediatamente Controleras Que te sale un agro Y te destroza También os lo digo Nos vemos en el siguiente El mes que viene Vuelvo a full En serio A darle caña Y mañana vais a tener El primer vídeo Del nuevo canal Una absoluta locura Una absoluta locura Creo que me voy a atrever Tengo miedo a sacarlo Con eso os digo todo Y yo soy Carly Sabéis El que no tiene miedo a nada Tengo miedo a todo Entonces Nos vemos en el siguiente chicos Muchas gracias por todo Hasta la próxima